Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Para olvidarme de ti, una mañana temprano, temprano me fui del pueblo, para olvidarme de ti. A la distancia intenté, salir con otras mujeres, pero solo me mentía, porque seguía sin mí. Y un día hablando con Dios, me dijo que no hay distancias, distrutes para olvidar, mejor volver, volver atrás. Para olvidarme de ti, no hay distancia posible, tendría que morir, regresar es preferible, para olvidarme de ti. Si, si, o no, no hay distancia posible, tendría que morir, regresar es preferible, por su amor aquí estoy. Aquí estoy de regreso, llamando tu corazón, si ya no quieres salir, que todos me den por muerto. Música Música Amame hoy, amame hoy, amame hoy, amame hoy, amame hoy, amame hoy, en este momento. Amame hoy, 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 amame hoy. Y amame hoy, quizá mañana no hay tiempo, quiero hacer el amor, sin prisa, muy lento, sentir tu calor, aspirar tu aliento, Besos suaves, besos ardientes Amame hoy, amame siempre Amame hoy, en este momento Bésame amor, quizá mañana no hay tiempo Que tu cuerpo y mi cuerpo se fundan en un beso profundo de amor Que tu boca me bese, me muerda, que provoque una loca pasión Que se cumplan por fin los deseos de gozar plenamente el amor Que la noche se nos haga larga entre besos, caricias y amor Que tu cuerpo se entregue con ganas, muchas ganas de hacer el amor Que tus ojos se cierren cansados, cansados de tanta pasión Te pueden jurar fortuna y algo más Te pueden bajar, estrellas de verdad Puedes comparar que a mí y al cabo te huelan Pues como yo, nadie te puede amar igual El dolor, es que está hecho a la medida de tu amor El dolor, es que ha viajado palmo a palmo por tu cuerpo Y por derecho conquistó tu corazón El dolor El dolor Porque no existe gente que ame como yo Porque mis labios están hechos a tus besos Y en tu mirada he podido ver que soy el mejor Bien, dices que ya te vas Y que me olvidarás Y que me olvidarás Y que me olvidarás Sé que lo harás Y sé que fui de lo peor En causa de tu dolor Y antes llorar por mi error Un millón de lágrimas a veces Sé que no merezco tu perdón Me des Un millón de lágrimas por ti Porque aún te amo Que ya te perdí ¡ÓRAMi! ¡ÓRAMi! Y ahora Música Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol, amor, de una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor En mi corazón te espera, dale mi vida color Y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol, amor, de una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor Ven mi corazón te espera, dale mi vida color Y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Te imaginé mi soledad hasta llegar a adivinar Tus suaves manos y tu caminar Me impregné de ti, me olvidé por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Porque eres la chica que soñé Todo bien en ropero Tengo cosas muy tuyas Y cada noche las veo, mi amor A la luz de la luna Todavía en el espejo Donde tú te mirabas Se quedó tu reflejo, mi amor Tu figura dorada Me gusta recordarte, mi amor Cuando yo estoy a solas Me gusta recordarte, mi amor Tirándome en la alfombra Porque en ella está tu aroma Y a mí me llena tu fragancia Porque en ella está tu aroma Y así le das vida a mi alma Todavía en el ropero Tengo cosas muy tuyas Y cada noche las veo, mi amor A la luz de la luna Todavía en el espejo Donde tú te mirabas Se quedó tu reflejo, mi amor Tu figura dorada Música 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 Una rosa moría de sed Y en sus pétalos rojos dejé Una gota sublime de amor Hoy me paga con pena y dolor Esa noche me dijo que sí Y su pecho vibró para mí Y hoy me dice tranquila que no Que su amor para mí se acabó Música Una rosa moría de sed Y en sus pétalos rojos dejé Una gota sublime de amor Y hoy me paga con pena y dolor Ya no quiero en sus besos pensar Su recuerdo me puede matar Esa rosa ya no es del rosal Que formó mi jardín celestial Esa rosa ya no es del rosal Estamos haciendo sasa-sasa-sabor No sé mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandone, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo pa' nada Que yo ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí No sé mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandone, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo pa' nada Que yo ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí Conocí a una linda morenita Y la quise mucho Que yo por las tardes Iba enamorado Cariñoso a verla Al contemplar en sus ojos Mi pasión crecía Ay morena, morenita mía No te olvidaré Hay un amor muy grande Que existe entre los dos Entre los dos Ilusiones blancas y rosas Como una flor Como una flor Un cariño y un corazón Que siente que ama Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos Seremos los dos Sonido de la piel Y si no me ocurre Sonido de la piel Y si no me思adel Hank Go to chocolate Claro que a mí me dijo Que alkohol Yo estoy MARqué toco Yo estoy mirando sorta Como una flor Si ves en mi pecho, sangrando una herida No creas que sangra, por tu cuerpo ardida Si ves en mis ojos, un poco de llanto No creas que lloran, por amarte tanto Si ves que mis manos, se abren de alegría No creas que quieren, darte bienvenida Si ves en mis labios, cuatro o seis mentiras No les creas mi amor, para mi se acabó Y a tu amor y tu vida Vete, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Lo que quiero es no verte Vete, este amor terminó, para mi se acabó Ya no puedo quererte Vete, si te fuiste con él Ahora quieres volver, yo prefiero la muerte Vete, yo no sé recordar Yo no sé perdonar Ya no voy a olvidarte Yo no puedo me acuerdo de aquellos tiempos tan felices Lo mucho que yo te quise Lo mucho que me quisiste Lo mucho que yo te quise Lo mucho que me quisiste Ahora que ya te fuiste Solo me queda el recuerdo inmenso Que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré que nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, dijiste que me esperabas en la esquina de tu casa. Voy a llorar Dijiste que me esperabas Voy a llorar En la esquina de tu casa Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Mira como lloro Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, dijiste que me querías Voy a llorar, hoy resulta que es mentira Voy a llorar, has destrozado mi vida Voy a llorar, yo te quiero todavía Voy a llorar, pero como tú no me amas Dios me tengo que aguantar Voy a llorar, voy a llorar 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 Voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su magenta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo le dejó el recuerdo de su ausencia, sin la menor indulgencia Eva María se fue. Eva María, pasan las noches así pensando en Eva María, cuando no puedo dormir miro su fotografía. Qué bonita está bañándose en el mar, lo sándose en la arena, mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? A Octavio Lira, de San Luis Potosí. ¡Saludos! Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere, si necesitas de mí o ese amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó el recuerdo de su ausencia, sin la menor indulgencia Eva María se fue. Pasan las noches así pensando en Eva María, cuando no puedo dormir miro su fotografía. Qué bonita está bañándose en el mar, lo sándose en la arena, mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. Qué bonita está bañándose en el mar, lo sándose en la arena, mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. Y un poco conocí una chica y me enamoré. Me cautivaron sus lindos ojos, su modo de ser, feliz por muchos, muchos años, pero ya se fue. Aún le lloró aunque sé que muy pronto con ella estaré. La conquiste con esta canción, que hoy les canto con gran dolor. Que a ella solo le gustaba la misma canción, que a ella solo le gustaba la misma canción. Amor de dos, amor de dos, solo tú y yo, amor de dos. Estaba llorando y recordando la mujer que amé. Ha pasado más de cinco años de que ya se fue. Mi guitarra muy olvidada por fin agarré. Cuando la tocaba su linda voz yo escuché. Quise tocar una negra canción, para calmar un poco mi dolor. Pero mi guitarra solo tocaba la misma canción. Quise tocar una negra canción, para calmar un poco mi dolor. Pero mi guitarra canción, para calmar un poco mi dolor. Pero mi guitarra solo tocaba la misma canción. Amor de dos, amor de dos, solo tú y yo, amor de dos. Amor de dos, amor de dos, solo tú y yo, amor de dos. Amor de dos, amor.